qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en este programa que se llama la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón periodista toda la vida y bueno algunos me quieren otros no me quieren tanto claro como me van a querer si llevamos 1100 ediciones en el semanario el bocón destapando tarros manteniendo la independencia que tiene que mantener todo medio de comunicación y bueno hay de todo yo sinceramente muchas veces tengo que aceptar que colegas amigos periodistas que son grandes periodistas en la mayoría de los casos tengan limitaciones muchos de ellos son fuentes mías muchos de ellos me informan me dicen lo que está pasando cosas que yo ni sé y muchas veces yo le he preguntado por qué no lo decís vos si estás en un medio importantísimo como puede ser el canal 4 canal 10 el canal 12 y claro la respuesta es reiterada siempre me dicen lo mismo qué querés que me echen bonica entonces recurren al bocón porque saben que el bocón no se casa con nadie y va a publicar todo lo que hay que publicar sin medir las consecuencias sin querer quedar bien con uno o con otro sin temor a que nos saquen la propaganda de antel o de utte porque simplemente no la tenemos y tampoco la aceptamos algunos dicen que soy loco bueno bárbaro viva la cara de ellos yo les digo que no tengo un pelo de loco ni como vidrio simplemente que soy un uruguayo más como todos los uruguayos que me recontra calienta ver cómo destruyen nuestro país y cómo destruyen a la gente a la sociedad toda a los chicos a los jóvenes a los adolescentes a los adultos a los veteranos a los jubilados a los ancianos a todos nos han hecho pelota permanentemente nos han hecho pelota y simplemente hay un solo motivo el motivo es que en este país existe un sistema político que es un círculo vicioso absolutamente corrupto manda de sinvergüenzas que lo único que hacen es protegerse entre ellos acomodarse en sed de ellos darse privilegios entre ellos votarse salarios que son increíbles que se ganen en el uruguay y así estamos siempre pidiendo plata al exterior al fondo monetario internacional al banco mundial de desarrollo endeudando no permanentemente y esa falta de respeto que hemos tenido a lo que se llama la deuda externa es lo que nos va a terminar fundiendo y el uruguay hoy hoy tiene infinitamente más salidas que entradas y el uruguay se administra igual que la casa suya o la mía si nosotros gastamos más de lo que ganamos tengan seguridad que tarde o temprano estaremos sonados no tendremos ya cómo pagar lo que debemos y eso que lo que pasa en uruguay y confiamos además en un frente amplio que apareció hace muchísimos años prometiendo lo que todos queríamos escuchar porque el frente amplio mujica huidobro que en paz descanse tabaré vázquez astori michelini todos está esta manga de energúmenos que se han apoderado de nosotros nos prometía lo que queríamos escuchar que queríamos nosotros y queríamos que se termine la joda de los blancos y los colorados o no yo sé que hay blancos y colorados que se ofenden conmigo porque yo denuncio a la oposición pero yo no denuncio a la oposición denuncio un sistema político macabro que nos ha terminado que nos ha envuelto en la angustia en la depresión en vivir tristes porque tenemos que vivir triste los uruguayos si tenemos todo para vivir felices porque han destruido la familia porque la mujer ha tenido que salir a laburar a buscar un sueldito más para que para llegar a fin de mes porque vamos a hablar las cosas como son esto es la verdad de la milanesa no había nada más lindo nada más maravilloso que tener en tu casa tu mamá que tu mamá te cuide que tu mamá te cocine que tu mamá te enseñe que tu mamá te proteja que no te deje darte el golpe contra la pared que cosa más linda que estar la mamá aquella profesión maravillosa que llamamos ama de casa y que muchos despreciaron se acuerdan que decían es una torranta no trabaja cuántas veces escuchamos eso cómo no trabajan hacían el mejor trabajo del mundo miren muchísimas veces el ojito de la madre el corazón de la mamá era la que evitaba muchísimas cosas evitaba la droga evitaba las malas juntas evitaba el comer mal evitaba el salir desabrigado evitaba un montón de cosas que sólo la mamá estando en la casa lo podía tener lo podía percibir y así eso todo eso unido saben cómo se llama todo eso unido porque acá hay una confusión muy grande acá cuando hablan de educación piensan en la escuela y en el liceo y la educación era la familia la educación salía de la familia de los buenos modales del comer con la boca cerrada de limpiarte la boca cuando vas a tomar agua eso que aprendimos en la mesa familiar aquella mesa familiar respetuosa se acuerdan de aquella mesa familiar algunos veteranos que me están escuchando lo deben acordar perfectamente se acuerdan que no podíamos sentarnos en la mesa con el torso desnudo se acuerdan que papá tenía que empezar a comer y después comíamos todos era una situación una forma de respetar hoy se perdió el respeto no hay respeto a los mayores a los mayores a los veteranos los tratan como viejos de mierda inservibles que están esperando que se mueran pero eso pasó porque así nos trata el estado el gobierno nos trata así a los ancianos a los veteranos a los viejos jubilados los tratan que sí peor que si fueran ganado los tratan peor que si fueran ganado yo los invitaría a muchos de ustedes especialmente invitaría a los diputados a los senadores de todos los partidos vengan un día al ps vengan vengan siéntense allí en un lugar para mirar lo que está pasando y ustedes van a ver algo macabro van a ver personas que trabajaron todas sus vidas que tuvieron 50 60 años trabajando y que van a implorar un crédito van a pedir por favor un crédito miserable que a veces es 3000 4000 o 5000 pesos que de la jubilación mínima que tienen que son 10 12 mil pesos 10 mil pesos una pensión pueden cobrar lo que les quede después de los créditos y que estos legisladores se preocuparon en poner un tope para que cobren algo dijeron yo me acuerdo perfectamente cuando votaron esa ley cuando dijeron bueno no tiene puede ser hoy hoy por ejemplo un jubilado que cobra el mínimo tiene que cobrar sí o sí 4500 pesos efectivo la mano platita no es embargable no es descontable 4500 pesos y esta manga de energúmeros que están en el palacio legislativo que están sentados y pusieron el culo en esa banca porque alguien lo puso en una lista alguien los eligió para poner una lista esos son los genios que piensan que una persona puede vivir con 4500 pesos en efectivo y que el resto que es son créditos ustedes se creen que un pensionista un jubilado que cobra el mínimo saca un crédito para irse a europa para ir a visitar disney world lo hace para pagar lo que debe cuando lo cobra ya lo está debiendo y debe muchísimo más van a buscar la plata ahí y la pasan para otro lado para que para poder cumplir con algo de lo que se comprometieron entonces los condenan a vivir con 4500 pesos yo diría que hay que cambiar las cosas que hay que tomar conciencia de una realidad claro esta manga de hijo de puta ninguno de ellos está jubilado y cuando se vaya a jubilar se va a jubilar con 100 palos por mes porque ahora están haciendo el promedio el promedio lo están haciendo ahora con los salarios que ellos mismos se votaron entonces acá hay que cambiar las cosas yo hago una pregunta generalizada y me gustaría recibir cientos de whatsapp que me conteste me respondan y me digan a ver a ver contésteme ustedes cómo se vive con esa plata cuál es la condición cómo haces cómo hace una persona porque hay que tomar conciencia de varias cosas la primera que cuando ya tenés unos años ya el físico no te responde ya las piernas no te dan ya la cabecita no funciona como antes ya no puede jugar trabajar como trabajabas antes querés hacer algo para arrimar para aportar lo hago en negro hago una changuita cuida una casa cuida una quinta no sé alguna cosa para tratar de arrimar pero ya no nos dan las piernas no nos da la cabeza porque nos tienen que condenar entonces a una nueva condena superior a ser anciano porque nos tienen que mandar al matadero quien defiende y está la pregunta que quiero me contesten quien representa y defiende a la clase pasiva de nuestro país a ver porque yo veo que hay agrupaciones esto a los jubilados unidos los jubilados no sé cuánto los jubilados del otro jubilados no sé cuánto y qué hacen qué pueden hacer por más buena voluntad que tengan cómo logran el objetivo si nadie les da pelota nadie les presta oído porque porque los tenemos que tratar de esta manera si dieron la vida por nosotros si esos viejitos que vemos ahí dando vueltas muertos de hambre buscando cómo comer cómo abrigarse si hace frío esos viejos son nuestros papás son nuestros abuelitos son la gente que dio la vida por nosotros que nos crió nos ayudó nos protegió nos guió en la vida cuántas veces nos sacaron de de complicaciones que teníamos cuántas veces un consejo bien dado a tiempo nos salvó de no meter la pata porque ahora tenemos que olvidarnos y meterlos en una de esas famosas lugares que bueno se van a que a lo tuve que poner a papá en una casa de ancianos no lo tuviste poner elegiste ponerlo porque te molesta porque ya rompe los huevos porque está medio gaga porque te pregunta tres veces lo mismo porque se hace encima si se hace pichí encima y no le podés comprar pañales o no te acordás cuando volve él te ponía los pasos entonces recapacitemos la clase política se olvida de los pasivos se olvida de los ancianos a mí me daría enorme vergüenza enorme vergüenza decir que el salario mil la jubilación mínima o la pensión mínima es de 10.000 pesos para mí no hay nada más miserable y ahora yo sé que varios se estarán preguntando pero bonita todo muy lindo lo que usted está diciendo pero de dónde sale la plata porque sería bueno pagarles 25 o 30 mil pesos sería bueno no sería maravilloso sabe cuántas mentes saldrían de la depresión y de la angustia para volver a reencontrarse en la vida cuántas personas que hoy están inútiles en sus casas inútiles caminando buscando un plato de comida cuántas colas evitarían en los con malditos comedores municipales y de linda porque ponen con la solución de ello es ponerle con ponerle comedores esa no es la solución del en plata para que coman en la casa y que coman bien y que se alimenten bien carajo eso es lo que tienen que hacer no poner más comedores de inda que van y hacen la cola que pasa la vergüenza que le den un plato de comida que muchas veces se desagua con algunos fideos porque se afana muchas cosas también eso ocurre en otro lado pero ocurre y ha ocurrido y que muchas veces lo maltratan los tratan como si fueran uno uno no sé qué de segunda o tercera categoría porque ya molestan no señores piensen un poco cambien la situación de quienes son nuestros papás y nuestros abuelos que ellos también merecen vivir dignamente si se hizo una ley en el mundo de jubilación fue con otro propósito y tenemos que recuperar ese propósito la idea fue que cuando cumplí 60 años 65 años que todavía está vital que todavía está fuerte disfrute lo que te queda esa fue la concepción mundial que hubo de la jubilación y de la pasividad esa es realmente lo que tiene que ocurrir y mire que no estoy hablando de algo que no ocurre en ningún lado del mundo no mire que ocurren en muchos países del primer mundo miren que en canadá en canadá la jubilación es una sola la misma cifra para todos para absolutamente todos hoy son 1200 dólares todo jubilado y a los 60 años te jubilas sí o sí de pesado y toma tus 1200 dólares por mes porque ya está calculado que con 1200 dólares va a vivir dignamente y eso es lo que debe querer el estado uruguayo sin embargo acá quienes tienen que resolver eso hacen leyes que te matan te destruyen te destruyen permanentemente te matan los matan en vida los tratan como si fueran la última escoria claro ellos sus padres tienen los pueden tener claro si cobran mire acá hay algo inaudito y que algo está mal mientras la pensión mínima es de 10 mil pesos por mes los señores legisladores cobran 12 mil pesos por día entonces algo está mal algo está mal bajémosle a la mitad los ingresos que tienen los legisladores y volquemos todo ese mundo de dinero en beneficiar a los más necesitados eso es lo único que hay que hacer en este país caer de una vez por todas darnos cuenta que la estafa más grande que nos hizo el frente amplio fue toda esa mentira inaudita que armaron diciendo que venían a cambiar todo lo malo que hacían los blancos y los colorados y terminaron haciendo exactamente lo mismo en muchos casos y muchas otras veces mucho peor aún y hoy nos tienen en un pueblo con 435 mil personas diagnosticados con depresión con otro tanto otros 400 mil que están deprimidos y que no saben que están deprimidos no saben qué les pasa saben que están tristes que saben que no tienen ganas de levantarse de la cama saben que no tiene ganas de bañarse saben que no tiene ganas de comer saben que no tiene ganas de estar en un grupo humano de hablar con nadie que quieren la soledad los han condenado a la soledad los han matado en vida tenemos 800 mil uruguayos enfermos mentales salud mental principal pandemia que tenemos y los únicos y totales responsables son el sistema político uruguayo que ha administrado delictivamente nuestro dinero y se ha olvidado de las carencias básicas que tiene que ser y tener una sociedad uruguaya lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar nos tendrán que matar pero nos vamos a cambiar los vamos a meter como una cuña vio como una cuña y adentro y le vamos a decir en la cara a cada uno de ellos lo que realmente se merecen lo que realmente se merecen se lo vamos a seguir pero no porque yo lo quiero decir sólo no porque lo voy a decir en nombre de todos ustedes la mañana